Nuestro primer invitado de hoy es Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. Buen día, economista. Le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Cuán factible es, economista, que la Asamblea Nacional logre echar abajo el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y cuáles serían sus consecuencias? Buenos días, Juan Javier. Gracias por la entrevista. Creo que es una posición absolutamente política. No tiene ningún asidero, ni con la realidad que vive el país, ni con la potestad de la Asamblea en materia económica. Como todos sabemos, la Asamblea Nacional debe dedicarse a legislar, debe dedicarse a fiscalizar. No tiene ninguna posibilidad de entrar a definir temas en materia económica. El que tiene la potestad de ello es el gobierno, el ejecutivo, y es el responsable de la política económica con sus errores y sus aciertos. Desde ese punto de vista, como digo, me parece que es una información y una posición absolutamente fuera de lugar por varias razones. Me parece que hay un desconocimiento de la realidad económica del país, como que no se dan cuenta dónde hemos estado. El año pasado cerramos con un déficit de más de 5 mil millones de dólares y atrasos hasta el mes de junio de este año, que superaban los 6 mil 500 millones. Se ha pagado a la fecha cerca de 2 mil millones fruto del acuerdo, y a pesar de eso, estamos con problemas de obligaciones impagas. A eso hay que sumar la decisión, a mi criterio, equivocada, que tuvo la ciudadanía al suspender la producción del bloque 43, que son 1 mil 200 millones de dólares al año menos en ingresos. Y ahora quieren, además, suspender un acuerdo internacional que involucra financiamiento por los próximos cuatro años de 14 mil 200 millones, entre los 4 mil del fondo y más del resto de los otros multilaterales, que no se dan cuenta dónde estamos. Me parece una locura, me parece pegarse un tiro en el pie. Creo que estamos perdiendo la cordura en lo que se tiene que hacer en materia económica. Economista, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, economista, ¿cómo está? Rodrigo Campos, lo saludo. Un gusto tenerlo acá en Punto de Orden. En caso de que esto pase y que la Asamblea logre echar abajo el acuerdo con el FMI, ¿qué pasaría con el desembolso que ya se realizó? Porque recordemos que era un préstamo de 4 mil millones de dólares y ya recibimos el primer desembolso de mil millones. Entonces, ¿qué pasaría con este primer desembolso? Y también, ¿qué precedente es a esto? Porque es como que nos estamos tratando, nos estamos saboteando nosotros mismos. Bueno, que yo recuerde, no es la primera vez que hay esta suerte de iniciativas, pongamos de comillas, y por razones obvias y hasta legales no han prosperado. Esperaría que esta tampoco prospere. A veces sí, y hay que también anotarlo, los temas políticos superan a veces hasta las propias restricciones legales. Espero que en esta ocasión no ocurra. Pero asumiendo, para responder su pregunta, que eso se dé, lo que va a pasar no es tanto los recursos que ya se entregaron. Eso entrarían a registrarse como deuda, a pagarse en el plazo pactado para el primer desembolso, que no va a cambiar respecto al resto. El problema no es ese, el problema es lo que sigue. Es decir, ¿qué pasa con todo el financiamiento adicional que se tiene previsto para este año y para los siguientes? En este año, resta por recibirse recursos del propio Fondo Monetario, por 500 millones de dólares adicionales, y por el resto de multilaterales. El total de financiamiento, si no recuerdo mal, está entre 3 y 3.5 billones de dólares, 3.500 millones de dólares. ¿Y eso qué significaría? Que no vamos a poder cubrir todo lo que está previsto en materia presupuestaria, y ahí habrá que ver los embates en materia de seguridad, en materia de manejo de subsidios, en materia de recursos para la salud, la educación, y quién sabe qué más. Por lo tanto, creo que sería absolutamente contraproducente. Yo sí quiero insistir en algo. Yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario era un acuerdo urgente y necesario, pero de ninguna manera suficiente. No es ni la solución de todos los problemas, ni tampoco es el causante de todos los males. Es un instrumento que, si se lo acompaña con otras acciones, puede dar resultados. Pero si al problema que cité al principio, le restamos el financiamiento previsto para este año por un eventual corte del acuerdo, me parece que estaríamos en serios problemas, y el gobierno, en ese eventual caso, no me extrañaría que tenga que recurrir a otras acciones mucho más fuertes que puedan tener que ver con el asunto del subsidio al diésel, por ejemplo, o una revisión impositiva adicional. Yo creo que ahí el remedio sería peor que la enfermedad. No le veo que esa sería la manera de arreglar las cosas. Este país necesita ordenar las cuentas, adicionar otras acciones que no he emprendido. Hay una serie de políticas que no hemos podido avanzar todavía. Está la reforma a la seguridad social, está el tema del resto de subsidios que no funcionan, está el asunto del tamaño excesivo del Estado, el tema de la nómina, el replanteo de la deuda bilateral, sobre todo con la China. Es decir, hay mucho más por hacer para completar el aporte, en comillas, que puede dar un acuerdo de esta naturaleza. Mauricio, buenos días. Buenos días, Mauricio. Alfonso Harp los saluda. Sí, pero solamente nos preocupamos de arreglar las cuentas del Estado, o sea, desde una visión macroeconómica, o como también se la conoce, fiscalista. Vemos solamente una caja, la caja fiscal, y las cajas familiares. El problema que yo veo en el Ecuador, desde lo económico, es que la economía está totalmente parada, está totalmente deprimida. Cada día hay menos consumo, cada día hay menos crecimiento también de la economía nacional, del sector privado, que está contraído totalmente. Incluso ahora con un agravante, no técnico económico, pero real, práctico, que es el tema de la delincuencia. Porque nunca se ha mezclado delincuencia con tema económico, pero hoy es, desgraciadamente, una piedra terrible de obstáculo para el crecimiento económico, porque ante la creciente ola delictiva, sobre todo con esto que tiene que ver con los chantajes, con las vacunas, como les llaman, etc., negocios están cerrando, gente que no sale a consumir, y eso hace que se deprima mucho más la economía nacional. Entonces, ¿qué medidas usted recomendaría, también hacia la caja chica, hacia la caja familiar, no solamente hacia la caja fiscal? Es buen punto, Alfonso, gracias por la pregunta. Hay varios temas aquí. Primero, estoy de acuerdo. Si estamos solo pensando que porque arreglamos la situación del presupuesto o de las finanzas públicas, se arregle el problema, estamos absolutamente equivocados. Pero también es verdad que si no arreglamos eso, es imposible avanzar en lo otro. Los países no pueden arreglar la microeconomía, la economía del hogar, de las familias, sin un entorno mínimamente adecuado. Entonces, eso también es una realidad. ¿Cuál es el problema de este país? El principal problema económico de este país, este momento, ¿cuál es? El empleo. No hay trabajo para la gente. No es un problema de nivel salarial. No es que la gente gana muy poco. El problema es que la mayoría de las personas no tienen un trabajo adecuado o estén en el desempleo o estén en el subempleo. Y eso no permite progresar ni permite entregar a las familias lo que están esperando las familias. ¿Qué tenemos que hacer adicionalmente para que tengamos un beneficio beneficio hacia la familia, hacia la persona, de las políticas públicas? Que los servicios públicos, que es la forma como uno llega donde la ciudadanía, sean debidamente entregados para que las personas perciban que hay una suerte de beneficio de un manejo ordenado de la casa, en este caso las finanzas públicas. ¿Qué es eso? ¿Que me atiendan adecuadamente en los hospitales? ¿Que si yo busco un cupo en un colegio lo encuentre? ¿Que no me asalte en las calles? ¿Que haya recursos que me puedan prestar cuando necesito la plata? Esa es la forma como se llega a las personas. Y para eso hay que actuar en varias instancias. Uno es, obviamente, el tema fiscal que es importante, pero no es suficiente. Pero el otro tiene que ver con otras acciones. El Ecuador no está creciendo. La estimación para este año es una estimación absolutamente pobre de acuerdo a varias fuentes, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Central del Ecuador, etc. Va a crecer entre el cero y el uno. Y la población crece al 1.5. ¿Qué significa eso? Que todas las personas que entran en edad de trabajar no van a encontrar empleo. El Ecuador no puede darse el lujo de crecer al 1 o al 0.5, peor al cero. El Ecuador tiene que crecer al 5 y al 6% permanente durante dos décadas, si quieren, para ir corrigiendo estas situaciones. Pero para eso, para que eso ocurra, se necesita que haya inversión. Inversión básicamente privada, tanto nacional cuanto extranjera. Y para que haya inversión, se necesita primero un ambiente adecuado y segundo, se requiere ir superando ciertos descollos que no han permitido que la inversión venga. Le doy a algunos de ellos que la inversión extranjera pueda tener potestad de arbitraje internacional. Algo, lamentablemente, se negó en la última consulta popular, pero ahora vuelven a hablar de lo mismo a nivel de la Asamblea. Dos, un mercado laboral mucho más amigable para la contratación, no lo que tenemos ahora, que es un sistema legal caduco que no se adapta ni a las exigencias del Ecuador, peor a las internacionales. Necesitamos modernizar el Estado. Ahí también tuvimos un retroceso en materia del trabajo por horas de la pregunta de la última consulta. Necesitamos avanzar en menor riesgo país para que el costo del financiamiento sea menor en el Ecuador. los costos de producción bajen. Que el arancel promedio en el Ecuador sea más cercano al de los países vecinos. Aquí el arancel promedio duplica el arancel promedio de Colombia y Perú. Por lo tanto, aquí importar es mucho más caro que en los países vecinos y así es difícil poder competir. Todo eso, entre muchas otras acciones, son las decisiones que nos falta completar para que el tema macro no se quede solo en lo macro, sino que empieza a decantar a nivel de la persona. Don Mauricio, ¿cómo está? Buenos días, Esteban Novoa los saluda. Al gobierno sí le ha tocado tomar decisiones difíciles, ha tenido que hacer algunas reformas tributarias, algunas sobre autorretenciones, contribuciones para la seguridad y creo que las más difíciles el aumento del IVA al 15% y la eliminación del subsidio. ¿Qué opina usted respecto de estas decisiones en cuanto a la brecha del déficit fiscal? ¿Por qué este país es el problema del gasto público? Es que obtenemos deuda, cobramos impuestos y no reducimos el déficit fiscal. ¿Qué opina usted respecto de las perspectivas que estas medidas económicas puedan tener a futuro y si es que en algún momento vamos a poder reducir el IVA o esto se va a quedar así ya para siempre? Si usted toma una foto de la situación del país al inicio del gobierno del presidente de Novoa y a la fecha usted creo que puede sacar algunas conclusiones. La primera es que al inicio de la gestión no tenían claridad de dónde estaban. Es más, en una visita que se hizo por parte del gobierno o del gobierno que se iba a posesionar con algunos de sus miembros a la comunidad internacional a los multilaterales la lectura que tuvieron afuera no fue buena. Se percibió que el gobierno que estaba entrando no tenía claridad de cuál era el problema que tenían que hacer cuál era la magnitud de la situación a pesar de que muchos opinábamos tratando de ilustrar cuál era el problema que tenía el país en ese momento. Pero poco a poco mi opinión es que ha ido entendiendo la situación y por eso es que ha ido tomando acciones. Recuerde usted que por ejemplo en el caso del IVA esto fue antes del acuerdo con los multilaterales y sin embargo una decisión políticamente difícil. A nadie le gusta subir impuestos ni a los gobiernos ni a la gente ni a las empresas y adoptó esa decisión siendo complicada el tema del IVA. El asunto de los subsidios a la gasolina extra y Ecopaís de igual manera. Eso facilitó el convenio. Ahora que le falta mucho por hacer también en esa materia sí. Algún dato tendrán que ver el caso del diésel pero entiendo que por razones políticas no lo están topando a este momento pero ese es el grueso por ejemplo del subsidio y la compensación que eso demande obviamente porque eso es transporte público de carga pesca artesanal etc. Pero yo sí creo que en ese sentido ha ido avanzando. Ahora lamentablemente yo siempre he creído que este convenio es un convenio un poco tibi me refiero al convenio con los multilaterales creo que falta mucho por avanzar y voy a citar algunas otras cosas como las adicionales a las que dije no hay rendición de cuentas hay entrega de fondos sin saber dónde llega la plata urge la reforma a la seguridad social urge una reforma a la empresa Petroecuador que sigue lamentablemente dando resultados que no son los adecuados la definición del rol del Estado seguimos hablando de empresas públicas el Estado no es empresario el Estado está para brindar seguridad para brindar salud educación previsión social no tiene por qué estar vendiendo gasolina ni administrando hidroeléctricas ese no es el rol del Estado estamos asignándole algo que no le compete y lo hace mal es un empresario fallido hay que definir ese rol para que no se distraiga con recursos en cosas que no tiene que hacer esos son roles empresariales y no del Estado así como el sector privado tampoco puede meterse en temas públicos entonces ahí me parece que lamentable el Ecuador sigue empantanado sin definir exactamente hacia dónde tiene que caminar entonces para responder su pregunta existe más conciencia de la situación económica sí pero también falta bastante por hacer termino con esto si usted ve el escenario de crecimiento económico que está puesto en el acuerdo con los multilaterales hablan de crecer al 2.5 del año 2028 y hasta ese año los crecimientos son menores 1, 1.5 2 eso no es crecer para lo que requiere el Ecuador 2% 2.5 para Alemania puede estar aceptable por el nivel de desarrollo básico que tiene en el caso nuestro como expliqué necesitamos crecer mucho más rápido y para eso se requiere inversión importante y en monto significativo justamente esa es mi última inquietud economista Pozo en el gobierno de Daniel Novoa la inversión pública avanza a la increíble velocidad de los caracoles cerramos el mes de julio y los ministerios continúan haciendo gala de una austeridad sin parangón curiosamente las carteras de estado que tienen los presupuestos más altos son de obras públicas salud educación y defensa y son las que menos han gastado lo cierto es que hasta la fecha se han utilizado apenas la quinta parte de los 1.874 millones del plan anual de inversiones 2024 mi inquietud es si en lo que queda de este año si meten el acelerador a fondo todos los ministerios alcanzarían a ejecutar el 100% de los presupuestos ministeriales hay varios problemas aquí uno de ellos es que usted puede tener en el presupuesto asignado el valor de inversión que usted quiere 3.000 millones 4.000 millones 1.500 millones pero eso es lo que está en el presupuesto otra cosa que tenga el financiamiento para eso o dicho en palabras sencillas que tenga el cash la liquidez para poder ejecutar primer problema eso está por verse si hay acuerdo con los multilaterales es más probable que si existe el dinero pero lamentablemente tenemos un segundo problema la incapacidad de ejecución de entidades públicas y de ministerios que a veces inclusive la plata está pero por burocracia por atraso por lentitud de gestión y por otras razones no se ejecutan los presupuestos y no terminan gastándose yo no sé si lo van a poder hacer yo no le veo tan simple lo que sí le digo es que cada vez es más complicado la obra pública y la inversión con recursos del presupuesto y por qué eso cada vez es más complicado porque la calidad del gasto es tan mala que el grueso del tamaño del presupuesto se va en gasto corriente y además la obesidad estatal no permite que haya espacio de recursos para inversión a este paso la inversión pública va a terminar desapareciendo no es la primera vez que anoto esto vamos a terminar sin posibilidad de inversión pública en el presupuesto a menos a menos que entremos en decisiones algunas de ellas políticamente difíciles que permitan una reducción adecuada del tamaño del estado y no seguir con la obesidad que tenemos en este momento muchísimas gracias ha sido el análisis económico del economista Mauricio Pozo ex ministro de economía y finanzas y gracias gracias